¿Qué es el taller de corte y corrección? ¿Qué es el taller de corte y corrección? Vamos a acatar la cuarentena, ojo, de salir, todavía no sabemos nada. Hoy es domingo a la tarde, se están por reunir, van a ver qué hacen con nuestro futuro, con nuestro destino. Medidas, no entrar en paranoia. Nosotros desde el taller vamos a extremar las medidas de higiene, piensen que los grupos son reducidos, no tenemos un cine, un teatro, podemos trabajar tranquilos. La persona, o si decretan la cuarentena, el que no quiera no pueda venir, por una cosa o por otra, trabajamos por Skype. Sepa lo que ya hicimos una prueba piloto y salió maravillosamente bien. Es como estar todos juntos en el mismo lugar. Así que a no desesperar y a seguir escribiendo contentos. Les mando un abrazo muy grande, feliz domingo y feliz vida. Hasta pronto.